Hola, me llamo Daniel Turienzo y soy funcionario del Cuerpo de Maestros por la Especialidad de Educación Infantil. Tras trabajar en diferentes regiones, aprobé la oposición y en 2019 defendí mi tesis doctoral, lo que facilitó que me incorporara al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta oportunidad me brindó la ocasión de conocer la educación desde otra perspectiva, la perspectiva de las políticas públicas. En la actualidad ejerzo mi labor como funcionario adscrito a la Red Educativa en el Exterior, dependiente del Ministerio. La Red Educativa en el Exterior tiene presencia en más de 40 países de los 5 continentes. En mi caso personal, trabajo para la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos. Yo trabajo en Tanger. La Red Educativa en el Exterior, a través de más de 10.000 docentes y 5.000 auxilios de conversación, busca fomentar la lengua y la cultura española. Se estima en más de 2 millones de beneficiarios las personas que apuestan, no solo por la lengua española, sino por la educación española como un referente. Por todos es conocida la labor que llevamos a cabo maestras y maestros. Nosotros tenemos encomendada la función, junto con las familias y la sociedad civil, de contribuir a formar personas capaces de ejercer una ciudadanía crítica. Nosotros buscamos desarrollar en algún lado las competencias que les permitan llevar a cabo sus proyectos vitales. Proyectos vitales que, como la sociedad, son diversos. De ahí la importancia de no dejar a nadie atrás. La educación no solo es el motor de un país, sino que además contribuye a la cohesión social y a la compensación de desigualdades. A lo largo de mi vida profesional, he tenido la ocasión de conocer grandísimos profesionales, hasta el punto de considerar que las escuelas españolas están llenas de talento. Por ello, si tienes una clara vocación de servicio público y te apasiona la educación, te animo a que consideres los procesos selectivos para unirte a los diferentes cuerpos docentes y contribuir en la medida de tus posibilidades a la mejora de la sociedad. Una sociedad más culta, una sociedad más formada y una sociedad mejor. Sé que el camino es largo, el camino es duro, pero merece la pena. Por eso os digo que mucho ánimo y muchas gracias. 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 Gracias.